¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, los saludo desde el 2024. Ya es año nuevo por acá. No les había estado grabando nada. La verdad estuve disfrutando estos últimos días de diciembre que son un poco raros. Como que no está pasando mucho, pero a la vez son días de mucha reflexión, de pensar en lo que viene. Entonces, bueno, no quería dejar pasar este día que es primero de enero sin desearles un feliz año nuevo 2024. Más que nada les deseo muchísima salud. Siento que siempre que haya salud hay muchas otras cosas, así que ese es mi principal deseo para ustedes. Pero también mucho éxito, muchos momentos de felicidad en este 2024. Gracias por acompañarme en el 2023. Fueron parte muy importante de este año que acaba de pasar, especialmente mi época en Corea, porque me sentí muy acompañada con ustedes. Y realmente yo siento todo su cariño y su amor. Y les agradezco mucho que sean así conmigo. Aunque no nos conocemos personalmente, yo siento que somos amigos íntimos. Y bueno, les cuento un poquito más de dónde estamos porque se ve diferente. Hay nieve afuera. Estoy bien abrigada. Estamos, déjenme les digo, a cuántos grados. Por cierto, estoy grabando con la nueva cámara que por fin me llegó. Así que espero que me vean bien, que me escuchen bien. Estamos ahorita a menos 7 grados. Estamos en la ciudad de Quebec, que es bien bonita. Así que vamos a desayunar algo. Cristian ya está por allá en el restaurante. Y les voy a enseñar un poco de la ciudad, que está muy hermosa. Y también, por cierto, vamos a ir a una cabaña en las montañas. Pues les quiero enseñar eso. Así que vámonos a desayunar. Este es el restaurante al que vamos a ir. Se llama Cochon Ding. No sé si así se pronuncia, pero es básicamente de cerdito loco. Tienen muy buenos desayunos. Así que vamos a ver qué tal. Pero vean qué bonita está la ciudad. Siento que está como muy encantadora. Vamos a encontrarnos con Cristian. Hola, buenos días. Ya salimos de desayunar. Me van a ver así todo este viaje porque yo tengo mucho frío. Soy de Cancún y de verdad no estoy soportando. Pues bueno, vamos a buscar. Hay como una resbaladilla en donde la gente... No sé cómo se dice. Bueno, es como una resbaladilla donde bajas así como en un trineo. No sé, no estoy muy segura, pero vamos a ver. Y también vamos a ver una pista de patinaje. Cristian quiere entrar a esta tienda de zapatitos porque vean, trae estos tenis y vamos a ir a la nieve y se va a congelar. La verdad, ha soportado mucho. Yo sí me compré estas botas. Estas están padres, me gustan. Y esta parte están calientitas. Estas botas se ven súper calientitas. Cristian no se llevó las botas. No le convencieron, pero puede ser que volvamos por ellas más tarde. Es que es la primera tienda que visitamos, entonces le digo que mejor veamos más opciones ya que no le convence. ¿Y saben qué? Yo quiero ver si encuentro algo para las orejas, para calentarlas, porque se me enfrían muy rápido. ¡Oh! Ahí tenemos unas. Vamos a ver. ¿Cómo te quedan grandes? ¿Cómo se siente? ¿No? Se siente que la presión está toda aquí. ¿Dónde? Ahí. ¿Quedan un poco grandes estos? De aquí arriba te quedan grandes. ¿One day? ¿One day or the other? Sí. ¡Oh! Oigan, pues ya me compré mis cositas para las orejas y ahora sí me siento bien calientita. La señora fue muy amable y me explicó que estas se pueden ajustar porque me las probaba en las tiendas y siempre me quedaban grandotas, pero ya me dijo que se ajustan y me gustaron mucho. Vean, desde aquí se ve que hay mucha nieve en la ciudad y más arriba se ve ese castillo, que es un hotel, de hecho, se llama el Fairmont y se ve muy lindo. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Está súper bonito y Christian me comentaba que esta es una ciudad amurallada, lo cual también se me hizo bastante interesante. La muralla está como por allá. Y ya llegamos a lo que les comenté, que es esa como resbaladilla de hielo. Ahí viene gente tirándose y todas estas personas están viendo como si fuera un espectáculo. Yo creo que Christian y yo sí lo vamos a hacer. Se ve divertido, nada más que hay que subir con ese trineo hasta allá, arriba. Ah, es como de dos personas y así. Ah, sí, hay que hacerlo. Hagámoslo. Los dos, los dos. Oigan, se cancela. Creo que no, porque pensamos que la fila era solo hasta allá arriba, pero todo esto es la fila hasta, hasta, hasta allá. Y eso que es primero de enero y es temprano dentro de la fila que... ¿Quieres o no? No creo porque va a ser literal una hora y media de fila. Sí, creo que mejor no. Aquí estamos un poquito más de cerca. Vamos a ver cómo se tiran. A ver, vamos a intentar hacer zoom con esta cámara. Aquí y le das para... Ah, quería buscarlo y no lo encontraba. Quieres darle picar ahí y ya, ahora sí. Ah, ahí vienen. Hemos entrado a una tiendita. Me encanta que aquí tienen un montón de cosas de maple. Saben que se produce muchísimo y a mí me fascina. Me encanta el maple, así que me gusta poder encontrarlo de manera muy artesanal. Voy a estar llevando mucha miel de maple y también a mis amigos, a mi familia para que tengan. Estamos haciendo tiempo para ir a la cabaña y paramos en un lugar que es como un bosquecito. Bueno, este es como la entrada, pero vamos a ir hacia un bosque. Vean, por ahí se ve que puedes entrar y vamos a caminar un ratito en lo que da la hora. Vamos a entrar a este parque. Miren, viene alguien ahí, ¿viste? Se está deslizando ahí con su deslizador. Oigan, vean qué padre. En esta parte de por acá ponen las cositas de objetos perdidos para aquella persona que lo olvide. Siento que está bastante lindo. Ya estamos llegando al estacionamiento en donde nos van a recoger las personas de la cabaña porque tenemos que subir la montaña y hay mucha nieve y este coche no es el indicado para la nieve. Entonces ofrecen un servicio en el cual pasan por ti para llevarte a la montaña. Así que vamos a esperarlos por acá, pero ya se alcanza a ver que está muy, muy lindo. Oigan, apenas llegamos. Ahí se está yendo el señor que nos trajo aquí arribita con su coche para la nieve. Cristian y anda prendiendo las luces de la cabaña. Está muy linda, muy tierna y acogedora. Vean, por aquí se ve hacia afuera. Ahorita les doy un pequeño tour. Tenemos un closet. Por aquí está el baño. Vamos a acompañar a Cristian allá arriba. Está bien amplio, ¿no? Qué bonito está. Mañana queremos salir a caminar cuando haya más sol. Apenas son las 4, pero ya está oscureciendo bastante. Cristian prendió las luces de allá afuera y vean qué lindo se ve. La verdad somos unos exagerados y ven todo lo que trajimos de comida. Queríamos tener un poco de todo, vamos a sacarlo. Ya tenemos aquí la comida afuera. Tenemos cositas como para hacer una tabla de quesos y de carnes frías. También hay una ensalada, papitas. Tenemos pan para la tablita. Aquí hay queso y otras cosas. Malvaviscos para la fogata. Y para el desayuno, yogur. Y unas fresitas. Y Cristian tiene huevo por allá. Tenemos por aquí mimosa. Y un vino blanco. Estas coquitas que compró Cristian. Agüito. Y listo para celebrar el año nuevo. Cristian va a ir a prender la fogata. Sí, sé. Mis pelos. En lo que Cristian va a prender la fogata, yo voy a probar mi yogur. Porque se me antojó. Está bien bonita la cabaña. Ya no había visto fotos muy bien porque Cristian los reservó. Y la verdad es que está muy, muy linda. Me encanta que está como en medio de la nada. Estamos solitos casi, casi. Entonces se siente como muy privado. Me gusta. Voy a acomodar un poquito más la mesa. Y a ver qué hacemos. Yo creo que vamos a ver una película. Hacer una tablita tal vez con los cortes y los quesos. Me estaba comiendo mi yogur y de la nada volteé. Y ahí estaba. Miren, está tan frío aquí que vamos a dejar el vino aquí ahorita. Para que se enfríe. Sí, es un congelador natural. Aquí está la fogatita que hizo Cristian. Sigue viendo frío. Hay mucho viento y mucha nieve volando. Pero está calientito. Tenemos por aquí la tablita. Cristian calentó un poco de pan. Ya nos sirvió de este vinito que se estuvo enfriando allá afuera súper bien. Y vamos a ver una peliculita por aquí en Netflix. Y por ahí nos vamos a sentar. Buenos días. Este es mi desayuno del día de hoy. Un yogur con fresitas que están muy dulces. Vean, esta es la vista desde la cabaña. Está súper lindo. Yo creo que nevó aún más por la noche. Dormimos bastante bien. Ya son las 9 de la mañana. Queríamos despertarnos más temprano, pero nos quedamos dormidos. Por aquí está Cristian haciéndose unos huevitos. También tiene por aquí un ramen. Y preparó cafecito aquí en la presa francesa. Vamos a desayunar y ahorita nos arreglamos. Estamos saliendo de la cabaña para explorar tantito antes de irnos. Aunque la verdad es que hace mucho, mucho frío. Así que no sé cuánto aguantemos. El día de hoy puede ser que Cristian vaya a hacer snowboard. Y yo lo voy a acompañar porque la verdad es que yo no se me da. Siento que soy un peligro ahí, entonces mejor tal vez me quedo ahí en un cafecito, edito un poquito y así. Estamos bajando por aquí. Vimos que hay pisadas, entonces pues alguien ya bajó por acá. Algo tiene que haber. Está un poquito resbaloso. Y luego para subir. Ya llegamos hasta por acá, pero creo que vamos a irnos de regreso porque si no nos vamos a perder. Creo que no traemos los zapatos adecuados. Así que vamos a ver cómo nos va de subidita. Vamos a subir por acá de regreso, pero vean qué bonito. Siento como si estuviera en Narnia, en la película de Narnia. Vamos a seguir a Cristian. Por cierto, nos dijeron que aquí no hay osos ni nada por el estilo. Así que no hay que preocuparnos por eso. Ya estamos en la cabaña y vamos a intentar hacer un muñeco de nieve por aquí con esta nievecita que está. Es nuestro primer muñeco de nieve juntos. Tristemente yo no me traje guantes, entonces ya no va a ser la primera parte. Está como hielo. ¿Viste? Como cristal. Sí, creo que se derritió en algún punto. Usualmente la nieve de montaña es muy suave, muy esponjosa, entonces es difícil de hacerlo así. Pero intenta con ese. Es una bolita así duro, duro, duro. Mira, ahí vas. Ahora le pones otra capa alrededor y alrededor. Ahí está, muy bien. Mini muñeco de nieve. Pero se hizo. Se hace frío la hora. Oigan, se canceló la ida a hacer snowboard, entonces vamos a ir directo a Montreal de regreso. Y decidimos pasar a esta cafetería que se llama Tim Hortons. De hecho es 100% canadiense. Yo nunca lo he probado. Sé que en México hay, pero nunca lo he probado allá. Entonces vamos a ver qué tal está el café. Vamos a probar la comida. No fue mi favorito. Me pedí un sándwich. Bastante rico el sándwich, me gusta más. Y ahora tengo chocolate caliente. Está delicioso. Estamos en la segunda parada, ya de vuelta a Montreal. Y vamos a pasar a un supermercado. Queremos comprar miel de maple y algunos regalitos para amigos. Así que vamos a ver si encontramos algo en el zoo. No son los empaques como más bonitos, pero creo que está bien para nosotros, ¿no? Para tener en la casa. Tal vez para amigos podemos buscar en otro lugar donde tengan, no sé, la hojita de maple. Vamos a llevarnos este untable de esta marca de chocolates a ver qué tal está. Y decidimos mejor comprar las cosas de miel de maple en la ciudad. Porque siento que los empaques están más bonitos por allá. Y como van a ser regalos, pues vamos a ir a comprarlos en la ciudad. Porque vamos a hospedarnos en la parte del viejo Montreal, que está muy bonito. Y ahí hay muchas tiendas para turistas. Así que vamos a comprar esas cosas allá. Oigan, la tienda a la que quería ir en el viejo Montreal estaba cerrada. Así que ahora estamos en un centro comercial. Y aquí hay un supermercado en el que estamos 100% seguros que sí tienen miel de maple. Así que vamos por ella. Ya llevo bastantes cosas de miel de maple. Vean, y este también grandote para nosotros. Unas galletitas para probar también. Ya llegamos al hotel aquí en Montreal. Cristian fue a devolver el coche que rentamos. Así que voy a aprovechar para hacer la maleta. Vamos a guardar todo aquí en la maleta. Buenos días. El día de hoy es nuestro último día en Montreal. Por aquí estoy con Cristian. Estamos caminando hacia un restaurante para desayunar. Y después ya nos vamos a ir al aeropuerto. Así que vamos a disfrutar nuestras últimas horas por acá. Ya terminamos de desayunar. Estuvo bastante rico. Y ahora vamos a ir a una cafetería que Cristian encontró que se ve muy linda. Como en un edificio antiguo. Vean, tienen pan de muerto. O sea, tienen ahí unas catrinas. Este es muy interesante. ¿Qué es si te antoja, mi amor? Como es, esta será muy padre. Pedimos esta galletita y un té. La verdad es que nada más queríamos realmente apreciar el lugar por acá. Así que pedimos algo chiquito y después vamos a seguir paseando por la ciudad para conocer.